Quiero descansar Y dejar mi mente en blanco Irme a otro lugar y así poder soñar Súmica es el deseo de poderme aferrar A tu luz que me acompaña en todo lugar Y toda la arrogancia de esa gente indiferente Con un solo gesto desmoronaré Y así desde el momento esperanzas alcanzar No tenerle miedo al tiempo, poder respirar Y aunque en un rincón estás Con una angustia en la piel Deja tu mente en libertad Y al fin te encontrarás Un poco brillo en tus ojos puedo encontrar Y si el fuego de tu alma se quiere apagar No existe un horizonte claro al que puedas llegar Los colores se hacen grises, llueve siempre Y aunque en un rincón estás Con una angustia en la piel Deja tu mente en libertad Y al fin te encontrarás Y como un solo gesto Y como un solo aliento Con una mirada El presente No sea un recuerdo más Y como un solo aliento Y aunque en un rincón estás Con una angustia en la piel Deja tu mente en libertad Y al fin te encontrarás Y al fin te encontrarás